Hola, bienvenidos a todos a un nuevo video y en esta ocasión voy a atacar un problema que está muy presente en muchos televisores LG por alguna razón y bueno, les explico. Yo anteriormente tuve un sistema de sonido en casa que era un Blu-ray con unas bocinas, entonces yo lo que hacía era en audio tenía la salida HDMI ARC obviamente y tenía salida de audio en automático entonces me podía soportar el audio de HBO Max, de Netflix, de todo sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que pasó? Ahora tenemos un detalle, yo cambié un receiver Yamaha con HDMI ARC lo mismo pero por alguna razón no me está dando salida de audio Beatstream en todos los formatos y es lo que está muy extraño ya que este televisor y el receiver son compatibles completamente con tanto Dolby Digital como Dolby Digital Plus hasta 7.1 Dolby Atmos no, pero ustedes deben saber que el Dolby Atmos como tal no es un formato sino es una metadata que se le agrega a una pista ya sea Dolby Digital Plus o Dolby 3HD pero bueno, ¿qué pasa? con algunas aplicaciones como Netflix, si yo pongo el modo transferencia no hay ningún problema, no hay ningún problema con la salida de audio incluso nos detecta que es un Dolby si yo pongo automático no suena nada y si yo pongo PCM si suena ahora si me voy a otra aplicación como HBO en este caso no me voy a mover pero simplemente es para explicarles a ustedes si yo dejo transferencia no voy a tener sonido si dejo automático tampoco voy a tener sonido tengo que seleccionar únicamente PCM ¿y esto por qué? porque por alguna razón hay un problema de compatibilidad que no sé por qué se esté suscitando entre mi televisor y el receiver entonces, si ustedes tienen este problema de que no tienen audio con su sistema de sonido, su barra de sonido, su receiver lo que yo les recomiendo es que si su receiver es HDMI EARC actívenlo y prueben las tres salidas la que les guste más si no es compatible con EARC lo que yo les recomiendo es utilizar el PCM va a mandar en PCM estéreo que no es lo mejor porque pues está procesando la señal y si era una señal multicanal vamos a perder esa naturalidad que llegue directamente como una señal multicanal pero bueno, es la solución que yo les puedo dar he intentado hablar con soporte pero la verdad es que no me han arreglado nada estoy esperando a ver si con una actualización que llegue posteriormente se pueda solucionar sin embargo, no tengo muchas esperanzas sin embargo, para el uso que yo les estoy dando no es un gran problema se los quería comentar porque es algo que he visto muchísimo en foros, en preguntas, en quejas contra LG la verdad es que es un pequeño detalle que no tuve con mi otro televisor Sony un televisor del 2017 pero bueno, simplemente es una pequeña guía ya ustedes decidirán que quieren configurar y bueno, hasta luego que la verdad, pues es lo que sepa como no te queda y bueno,909 y bueno, pues sí